Aaaaas Tehueña Amali Hola a todos como estan Espero que estén de lo mejor el dia de hoy Si no te saliste del video Esos primeros 3 segundos Gracias Vamos a empezar Ahora te tienes que quedar todo el video Hola a todos como están Espero que estén de lo mejor el dia de hoy El dia de hoy El dia de hoy Perdón por esa intro Siempre busco una cancion diferente Pues para empezar el video Animado Y hoy se me ocurrio esta Que tal Chida no? El dia de hoy Vamos a hablar de un monton de cosas Que me interesan Y según yo a ustedes También les van a interesar Un monton Un monton de cosas A mi me encanta Me encanta Hacer enojar a dos Tres personas Pero hacerlos enojar Nada mas Con la verdad Ay papá Agarrense Me encanta Ofender a personas Diciendo solamente la verdad Porque le hago asi Como si tuviera un papel Pero no tengo nada No se El dia de hoy Vamos a hablar de politica Vamos a hablar de religión Vamos a hablar de futbol Vamos a hablar de robotica Vamos a hablar de peliculas Vamos a hablar de muchas muchas cosas Que les van a encantar Este video se va a poner muy muy bueno Entonces aprecio mucho tu like Desde este momento Que dice mi camisa Tu ya sabes lo que dice Ya no me manden Tengo demasiadas Pero vamos a empezar Vamos a empezar hablando de politica Amigos mios Porque para los que no saben En México Vienen elecciones presidenciales Tenemos que escoger presidente Ya pasaron 6 años de Peña Nieto Que rapido pasa el tiempo No? Es hora de escoger un nuevo presidente Y ahorita esta sucediendo una cosa Que se llama guerra sucia Como si hubiera alguna guerra limpia Hay que trabajar en el nombre ahí Pero bueno Hay una cosa que se llama la guerra sucia Donde pues aparentemente los partidos Se andan aventando De que pues tu eres esto Pues tu eres esto Y todos están bien weyes Porque nadie esta diciendo Todos están de que Tu hiciste esto Tu hiciste esto Y nadie esta diciendo Wey vota por mi porque soy el mejor Vota por mi porque estas son mis propuestas Absolutamente nadie Todos están de Pues si tu eres tu Y tu eres Estan de hueva Todos los políticos mexicanos Son unos pendejos Todos Corrígeme si estoy equivocado Estoy equivocado No estoy equivocado Neta no Estan pero bien idiotas Todos los políticos Son como niños chiquitos Pues tu eres esto Pendejo Osea dime porque tengo que votar por ti Nadie me puede decir Porque tengo que votar por ti Todos están de Vota por mi porque el hizo esto Y el hizo esto No wey así no funciona Estas bien idiota Vamos a hablar de la guerra sucia Que es que En México tenemos Tres candidatos Para los que no saben Los pongo en contexto Tenemos tres candidatos principales Un wey que se llama Mid por parte del PRI Un wey que se llama Se apellida Anaya Por parte del PAN Y el PRD Y otro wey que se llama Andrés Manuel López Obrador Por parte de un partido Que se llama Morena Estos tres vatos Están de hueva Vamos a hablar primero de Mid Este wey pues le han estado sacando Los trapitos al sol De que tiene un montón de amigos Que se han robado Un montón de dinero Y obviamente Es obvio que el wey sabía Que sus compas Estaban clavando un chingo de varo El wey nunca hizo nada Y ahora se está postulando Para presidente No gracias El siguiente es un vato Que se llama Naya Que viene de un partido Que se llama PAN Y este partido Se juntó con el PRD Lo cual está rarísimo Me dio un chingo de asco Desde el momento Que escuché esto El PAN y el PRD Eran como agua y aceite Derecha e izquierda Ahora resulta que no eran Ni derecha ni izquierda Eran team dinero Vale madres lo que opinan Es no ¿Dónde está el dinero? Por acá Va Me da un chorro de asco Y ya le están sacando La Naya Que estuvo lavando dinero Aparentemente Por medio de empresas Fantasma Obviamente el wey dice No es cierto Pues si wey También los violadores dicen No es cierto Pero pues todos sabemos que si Entonces ahí está ese vato Entonces No gracias Y el tercero es Andrés Manuel López Obrador Por parte de Morena Que a este vato A él si le han tirado Todo tipo de mugrero En la guerra sucia Que si tiene nexos con Rusia Que si tiene nexos con no se que Estaría con madre Que si tuviera nexos con Rusia Me encantaría Que empezáramos a tener nexos Con peces chingones Que no los tenemos Al final como que no le encontraron nada Básicamente Andrés Manuel Es el menos peor Ahorita hablamos de eso No es el mejor Es el menos peor Le han tirado La guerra sucia contra él Les da más tonta Entonces pues Todo parece indicar Ahorita todo parece indicar Que Andrés Manuel va a ganar Ya hicimos un video Sobre esto No es el mejor Es el menos peor Las cosas tienen que decir Como se deben Vamos a hablar de todo este mugrero Que hueva Vamos a hablar de la hueva Que me da Primero que nada Ser político en México Entiendo todas las carreras Entiendo por qué alguien Querría ser doctor Abogado Arquitecto Ingeniero Este Psicólogo Estudiar comunicación Entiendo por qué alguien Querría ser youtuber Jamás voy a entender Por qué alguien Querría ser político ¿Qué madre se pasó en tu vida? ¿Qué traes? ¿Neta crees que ese es el camino? ¿Neta? O sea Ahorita veo Cómo están los políticos Y se escucha Súper estresante Se están tirando mierda Entre ellos No pueden No pueden con su vida El estrés que han de tener A estar Ojete No solo todo el estrés O sea Si eres político en este país Tu puesto Te lo van a quitar De 3 a 6 años Tienes que estar Lamiendo botas Estando prometiendo Cosas que no vas a cumplir A un montón de gente Quedando mal Al final del día Para pues mantener Ciertos puestos ¿Qué hueva? ¿Qué hueva se escucha Ser político? ¿Qué hueva toda la gente Que es aspirante A ser político En este país? Neta me da un chorro De hueva Y te voy a decir Cómo te vemos El resto De la gente No es chingón Si un güey llega conmigo Llega con un Ferrari Y dice Soy doctor No mames Qué chingón Llegas en un Ferrari Soy arquitecto No mames Qué chingón Llegas en un Ferrari Soy político Qué asco Qué asco Tu Ferrari Está ojete Qué asco Porque significa Un montón de mugreros Ser político Tener dinero O siquiera vivir bien En este país Siendo político Da una hueva Porque todo tu dinero Conlleva detrás Un muy mal trabajo Neta yo jamás Presumiría Si yo fuera político mexicano Jamás ni lo mencionaría Qué hueva Qué oso Haces un mal trabajo ¿Sabes? Es como si todo Monterrey De repente se quema Y dice Soy bombero Pues no mames Qué pésimo trabajo hiciste cabrón Neta no digas No le digas a nadie Que eres bombero Porque te vamos a pegar Todo México se quemó ¿Sabes? Entonces Qué hueva me da La gente que decide Ser político Y te voy a decir Cómo te vemos los demás Los demás te vemos a ti Político como un puñetas Todos vemos a los políticos Como unos pendejos Vas a una fiesta Hay un montón de empresarios Hay un montón de CEOs No, que yo estoy aquí Yo estoy acá Yo estoy yo sé qué Y llega un güey No, pues yo soy político Ah, ok ¿Eres político? En tres años La fiesta que sucede En tres años O en seis años Hay otro cabrón No, soy político Los CEOs Se mantienen en donde están Los empresarios Se mantienen en donde están Los políticos Son ratoncitos Que están viendo ahí De dónde agarran Y sí, güey Hay un montón de noticias De políticos Que se roban Un montón de varo Aún así Qué hueva Qué hueva estar viviendo Con ese estrés Qué hueva que todo tu dinero Los ganaste del erario O de repente Cuando se sale a una fiesta Es que mis papás son políticos Mis papás están en tal partido Qué hueva, güey Neta, qué hueva O sea, yo prefiero mil veces Hablar con alguien Que sea self-made Alguien que haya logrado Las cosas por sí mismo A, no sé Hablar con alguien Que es política Qué hueva Qué hueva me da O sea, presume Que eres político Cuando hagas un buen trabajo Hasta entonces Cállate Neta, la estás cagando Una vez me pasó esto En Dinamarca Y conozco una chava mexicana Yo pude ir a Dinamarca Por lo que Tengo una agencia de publicidad Hago campañas publicitarias En redes sociales Si quieres que tu marca reviente Es conmigo Hago campañas publicitarias Me fue cabrón Y en el 2013 Me decidí tomar un intercambio Hacer un semestre En Dinamarca Ahí conocí una chava mexicana O sea, nos conocimos Y ella me dijo No, pues mi papá es abogado Y él saca a los del PRI De la cárcel Y yo, ¿qué? Me dice, sí O sea, él hace que sus amparos funcionen Y no los metan al bote Y yo, pues ¿por qué los quieren meter al bote en primer lugar? Ay, pues no sé Pero, o sea, yo estoy estudiando para ser como él Y yo, ¿tú quieres sacar a políticos de la cárcel? Me dice, sí En ese momento En mi cabeza Pasó el Madres Si la mato en este momento Le estoy haciendo un bien al país Si la elimino Igual y le estoy haciendo un bien a este país Y qué hueva Qué hueva No presuma Que estudias para ese coto No digas que vas a ser político Si estás entreviendo Qué carrera escoger Conviértete en CEO No te conviertas en político Conviértete en un empresario chingón No te conviertas en político Qué hueva A los políticos les debería dar vergüenza Decir que son políticos Porque no han logrado absolutamente nada Jacobo, ve cómo está el país Está de la verga, güey ¿Quieres hablar de los lugares chidos? Ve los lugares que están con madre en México Los lugares que están con madre en México Están hechos por empresas No por los políticos Las zonas chidas En el DF La mitad creo que le pertenecen a Carlos Slim Vas a Tijuana Y la zona chida Le pertenece al grupo caliente De los hangrun Güey, venes a Monterrey Las zonas chidas Es también de empresas Y cosas privadas Guadalajara lo mismo Los lugares chingones en México Están hechos por empresarios No por políticos Y a lo que voy con todo esto Es al final del día Los políticos no van a hacer Absolutamente nada Alguien me mencionó Güey, no digas que AMLO Es el menos peor O sea, si AMLO gana Vamos a quedar como Venezuela ¿Tú crees? Vamos a hablar de esto tantito ¿Tú crees que vamos a quedar Como Venezuela si gana AMLO? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Podemos hablar de esto? ¿Quién crees que manda en este país? ¿Quién crees que manda en Estados Unidos? Los políticos no mandan Son cucarachas Y todos lo sabemos En este país mandan los CEOs Mandan los empresarios Así como las zonas chidas Están hechas por empresarios Todo lo que pasa en este país Y en Estados Unidos Es por empresarios Donald Trump anda diciendo Güey, vamos a construir un muro Y sí, güey ¿Puedes decir eso para ganar votos? No va a construir un muro, güey Porque hay billones de dólares Que están pasando Que están cruzando la frontera Y un montón de cosas moviéndose Donald Trump decía Vamos a hacer un muro Y va a haber una puerta hermosa en medio Neta, güey No tienes ni perra idea De cómo funciona esto Los empresarios mandan No los políticos ¿Quieres? ¿Estás pensando en estudiar política Porque crees que vas a ganar dinero? ¿O crees que vas a cambiar al país? Porque hay gente buena onda Algunos de ellos Algunos de los políticos Supongo Son buenas personas Supongo que hay buenos políticos Güey, quieres cambiar al país Conviértete en un CEO Conviértete en un empresario Crea algo Cambia al país Pero haciendo las cosas bien No siendo político La verdad me da un chingo de hueva Y for the record No vamos a quedar como Venezuela No importa quién gane En este país ¿Quiénes mandan las empresas? ¿Tú crees? Neta, ¿tú crees que Tecate? Cemex Cervecería Codomo Te suma Grupo Modelo Soriana Famsa Emsa Blabribla Todas estas turboempresas ¿Tú crees que van a dejar que de repente? O sea, Regio El papel de baño Regio ¿Crees que vamos a quedar como Venezuela? ¿Tú crees que Regio va a decir Ah, chinga Pues ganó AMLO Bueno, dejamos de hacer papel de baño Para estar como Venezuela No, güey Obviamente no Aquí mandan las empresas No los políticos No hay absolutamente nada Que puedan hacer los políticos Aquí están los empresarios Aquí están los políticos Agarra el pedo ¿Quieres cambiar el país? Hazte empresario Estudia absolutamente cualquier otra cosa ¿Quieres hacerte millonario? La gente te lo va a celebrar Si te hiciste millonario Con algo tuyo Y no con dinero del erario Es nada más ahí como Mi Jacobo Tip ¿Quieres cambiar el país? Haz algo chingón Todo este pedo de guerra sucia Me da hueva Y me da más hueva por ellos Digo, güey ¿Qué estrés ser tú? ¿Qué estrés Que tus compas hayan robado un chingo de varo Y ahora tú Estás intentando ser presidente Cuando claramente no vas a poder Tus compas están de la verga ¿Qué estrés? Que ya te cacharon Que estuviste clavándote un chorre varo ¿Y qué hueva? Porque el resto de la gente no te ve O sea, te podrás juntar con los demás millonarios Todos sabemos qué pedo contigo Y da hueva Entonces, nada más ahí Si estás entre estudiar política o no Güey Si estás entre estudiar para derecho O no sé qué estudia la gente para ser político Güey, vete a otro lado Hay cosas mucho más divertidas Hay formas más divertidas De hacerte millonario O de cambiar el país Y yo sé Yo sé que va a haber mucha gente Que esté estudiando Que politólogos y bla, bla Qué hueva con tu vida, güey No vales verga Tú eres YouTube Qué hueva, güey Neta, te lo estoy diciendo aquí de frente Cuando me veas Dime Ey, tú dijiste políticos ¿Qué pedo? Es neta O sea, qué hueva con la gente Que está estudiando para ser poli Neta, neta No encontraste nada más de tu vida Neta Doctor, arquitecto Lo que sea Ingeniero Lo que sea Político No mames En este país Peor Pero bueno De ahí vamos a cambiar el tema A cosas un poquito más divertidas Y es que los robots vienen a matarnos Ja, ja, ja Qué divertido Así es Esta empresa Boston Dynamics Que ha estado trabajando como en silencio Hay gente que trabaja en tecnología como Elon Musk Que lo hace muy ruidoso Porque la verdad lo que él hace está increíble Elon Musk está mandando carros al espacio Cohetes Carros que se manejan solos Bueno, hay empresas como Boston Dynamics Que lo están haciendo en silencio Están trabajando en robótica investigación Pero de forma silenciosa Bueno, los robots Es oficial Van a venir a matarnos Porque están programando a los robots Primero que nada Hace dos semanas Boston Dynamics salió con este perro Este perro que le enseñaron a abrir una puerta Lo cual da bastante miedo Porque se parece un chingo A un capítulo de Black Mirror Que se llama Metalhead Creo que es la temporada 4 Donde unos perros muy parecidos Pues mataban a la gente Bueno Le enseñaron a este animal A este animal robot A abrir una puerta Ahora Programaron al animal robot Para pues Pelear contra un humano Intentando hacer que no cumpla su tarea Lo cual pues son cosas buenas Y cosas malas ¿No? El pedo es Imagínate que este animal Este rumbo a matarte Y lo intentas detener Y no puedes Porque está programado Para cumplir su tarea No importa que ¿No les suena? ¿No les suena algo como que? ¿Qué huella? ¿No les suena? No sé Está interesante Obviamente Están programando esto Porque quieren que Imagínate que un robot Venga a repartirte tu pizza Y alguien se intente robar tu pizza Pues no Que el robot puede escaparse De las personas malas Y cumplir su cometido Que es traerte tu pizza Eso sería excelente Pero si el robot Está programado para matarte La gente lo puede intentar detener Nadie lo va a poder detener Imagínate este futuro Es oficial Los robots vienen a matarnos Agrega a la lista de cosas Que pueden matarte En el futuro Un robot programado Para matarme Porque a partir de este año Puede que sea una posibilidad Entonces intenta No caerle mal a la gente Yo ya valí madres Ya me eché en contra Todos los políticos de México Están todos bien idiotos Me vale verga Pero bueno De noticias de robots Que vienen a matarte en Boston Vamos a robots Que ya están matando gente En China Y es que Un wey que probablemente Es familia Que probablemente Es apellido a Wong Se metió a un elevador Decidió orinar Sobre los botones de elevador Fresco ¿No? Troleando Para que el siguiente Que se metiera Pues tocara sus orines Pero con lo que no contó Es que sus miedos Iban a arruinar Como el sistema del elevador Entonces cuando llega A su piso Las puertas no se abren Se empiezan a trabar Se empieza a trabar el elevador Se empiezan a apagar las luces Y el wey se quedó atorado En el elevador Por orinarse ahí Un jacobo tip Que les tengo que dar Cuando te subas a un elevador No te orines en el elevador Si Podemos Podemos todos vivir Con esta regla No te orines en el elevador Porque cosas malas Te pueden pasar Creo que si Entonces si Amigos míos Este es el jacobo tip Que viene desde China La vida te castiga Y rápido De ahí Los tengo que llevar A la película Recomendada Del día de hoy Una película Que me aventé El día de ayer Que está Buenísima Se llama I, Tonya O yo Tonya Es sobre Tonya Harding Una patinadora De hielo Pero no, no, no La actuación está increíble Todo lo que pasó En esa película Es real La historia está súper loca Pero está basada En hechos reales Esto sí pasó Lo cual está increíble No, la actuación De Margot Robbie Está de 10 La busqué Y no la encontré En Cinépolis Muy mal Cinépolis Pero sí la encontré En Cinemex Entonces pues tuve que ir A Cinemex No me la pasé mal Está chida Está chida la película Usualmente va a Cinépolis Pero pues la cagaron No sé por qué ahora No están mostrando Todas las movies O sea, neta De 12 salas 8 es una película De Eugenio Arbez Qué verga, güey Pero bueno I, Tonya Es la película recomendada El día de hoy Después de darle like Y hacer todo lo que tú Tienes que hacer Pues puedes ir a ver Esta película La cual pues yo Recomiendo bastante Nos vamos a meter Más a fondo Al tema de política Yo sé que ya empecé El fueguito En algunas personas Pero nos vamos a meter Más a fondo Al tema de política Y vamos a analizar A todos los políticos De la forma más justa Que conozco Conforme vaya pasando El tiempo Conforme vayamos Obteniendo más historias Y más hechos Pero bueno Eso sería todo por hoy Amiguitos míos Muchísimas gracias Por ver, suscribirse Y comentar Qué dice mi camisa Ya tú sabes Lo que ya dice No me mandes Por favor Ya tengo demasiadas Pero si le picas El link aquí abajo Te llega esta misma semana Hazte cool Es hora de que empiezo A usar colores cool Vamos a cambiar este país Una camiseta a la vez Entonces sí Hazte cool Yo quiero que tú seas cool Quiero ver una foto contigo Usando esta playera Neta, neta No tienes ni idea Cómo sí funciona O sea, subes una foto Con esta camisa De que Ay, pues aquí jengueando Y de repente Te empiezan a llegar Y tú de que ¿Por qué? No las pedí Ah Pero bueno Eso sería todo por hoy Muchísimas gracias por ver Suscríbete y comentar Un saludo a todos Que son lo mejor Yo soy Jacobo Wong Y ahora Estás informado Que tengas un excelente Resto de semana Regresamos con los videos diarios No saben lo difícil Que es encontrar temas Para hablar diariamente Entonces si tú me quieres mandar De que Jacobo Deberías hablar de esto Jacobo Checa esta noticia Lo aprecio bastante Y sí Nos vemos en el día de mañana Pásatela chido Llévatela suave Te quiero mucho Bye